Yamandu Orsi lanzó su precandidatura y dijo que su objetivo es gobernar para todos. También habló de tender puentes y de captar votantes de otros partidos políticos. ¿Pero dónde pasará la campaña de Orsi en esta interna? Que ahora, por ejemplo, el MPP, de varios temas estaremos hablando esta noche con el senador Alejandro Sánchez. Bienvenidas, bienvenidos. Ah, sí, comenzará hoy. Tenemos que votar bien. Tenemos que ganar en octubre. Nada puede distraernos de ese objetivo fundamental. ¿Qué es hacer de esta fila india? Una fila cada vez más larga. ¿Qué es enamorar a nuestros compañeros y compañeras para que salgan a trillar y a convencer más pueblos? Porque sabemos bien que solo con nuestra fuerza quizá no lo logremos. Ustedes saben cómo hacer estas cosas. ¿Saben cómo hablar a los vecinos y vecinas? Tenemos que ser capaces, sin ofender, sin atacar, de tender la mano a nuestros vecinos que están decepcionados, que de repente tienen problemas de soledad, que están desanimados, que ya no creen en la política, de que es una buena oportunidad que nos vuelvan a tender una mano. Y eso empieza ahora. Y tenemos que votar muy bien en junio. Porque si no somos la primera fuerza en junio, la señal que damos no es la mejor. Y varios temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente, con el senador del MPP, Frente Amplio, Alejandro Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido a Lado B. Bueno, un gustazo estar acá. Buenas noches en medio de ustedes a toda la teleaudiencia. Bueno, te planteo lo mismo que he conversado con distintos dirigentes del Frente Amplio que apoyan a los distintos precandidatos, ¿no? El programa es único para el Frente Amplio, ¿no? Y ahí hace que, por ejemplo, bueno, los distintos precandidatos tengan que diferenciarse del resto, quizás apelando a otros elementos. ¿Qué diferencia, Orsi, del resto, por ejemplo? Bueno, a ver, es verdad, tenemos un programa común. El problema es que cuando uno tiene que decir entre compañeros, tiene que decir quién lo hace mejor. Y para mí hay dos componentes importantes. El primero, cuando uno va a elegir una carrera, si tengo una carrera voy a elegir al más veloz, si tengo que hacer esfuerzo voy a elegir al más fuerte, ¿no? Y en este caso, en los candidatos uno tiene que elegir al que concita mayor confianza. Porque una elección es, la gente pone en un sobre, pone una lista, pero lo que pone es un conjunto de anhelos y de confianza, que es un intangible. Y yo creo que Yaman Duorzi tiene la capacidad de ampliar el horizonte de la confianza que tiene el Frente Amplio. Es decir, el Frente se tiene que presentar a una elección, queremos recuperar el gobierno, no para hacer más de lo mismo, sino para hacer otras cosas. Y creo que Yaman Duorzi despierta más confianza en la población. Es decir, logra esa cercanía, logra esos elementos que, bueno, hoy las encuestas lo posicionan como bastante favoritos. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento para elegir un presidente es que pueda liderar un conjunto de transformaciones, porque ¿para qué queremos ganar el gobierno? Yo dije recientemente, nuestro objetivo no es cambiar el gobierno solamente, es cambiar el país. Y el país tiene que tomar decisiones muy fuertes, porque el mundo ha avanzado muchísimo, venimos de cinco años, cuatro años y un poquito, de estancamiento, estamos enterrados. El Uruguay no ha avanzado, no ha avanzado en términos tecnológicos, no ha avanzado en innovación, no ha avanzado en aperturas de mercado, no estamos mejor en el mundo, no estamos mejor entre casas, estamos más inseguros, estamos más solos. La soledad, los problemas de la salud mental, hay un conjunto de dificultades que hay en el país que hay que transformarlas. Y el Uruguay tiene que tomar decisiones fuertes. Por ejemplo, generar un sistema de riego para aumentar el crecimiento y la productividad del país. Y eso implica tomar decisiones que se requieren no solo de los tuyos, de los que piensan igual que vos, se requieren de grandes acuerdos nacionales. Y para hacer grandes acuerdos nacionales hay que tener capacidad de liderazgo, convicción y firmeza, porque los que dialogan son los que tienen más firmeza. Porque cuando uno va a dialogar con el que piensa distinto, tiene que ser muy firme en sus convicciones y en sus valores. Para poder generar ese paso y tender esa mano, para ver si hay acuerdos posibles en una estrategia nacional de desarrollo. Ahí va en sintonía con lo que destacaba Orsi en su discurso, lo mencionaba recién en la introducción, eso de tender puentes, que él dice, de ir a buscar votantes de otros partidos políticos. ¿Pasa por ahí la clave de la elección? Sí, por supuesto. El Frente tiene que recuperar lo que perdió. Y ahí hay gente que alguna vez votó al Frente Amplio y lo dejó de votar. Y hay mucha gente que nunca votó al Frente Amplio y que lo va a votar en esta elección. Primero porque se siente defraudada por este gobierno. Que despertó un conjunto de esperanzas y que se demostró que el gobierno ha fracasado. Ha tenido muchas dificultades este gobierno. Y no ha logrado ni la modernización del país, no ha alegrado el bienestar de la gente, no ha logrado resolver temas que deberían ser, nos deberían llenar de vergüenza. Infantilización de la pobreza en Uruguay. Hay que resolver ese tema. Y eso implica decisión política. Por si lo ha dicho con total claridad. Hay que blindar la infancia. Y blindar la infancia desde una mirada amplia. Porque muchas veces se habla de los niños pobres. Pero los niños pobres tienen una familia, tienen un contexto, viven en un barrio, tienen un conjunto de derechos vulnerados. Y hay que resolver ese conjunto amplio. Y para eso hay que tomar decisiones y llegar a acuerdos. Pero hacerlo, tener la convicción de hacerlo. Entonces, por supuesto que estamos haciendo una convocatoria amplia. Ahora estamos en, a mí me gusta decirle no interna. No, a mí me gusta decirle primarias. Son las primarias. Porque uno, en la batalla, por supuesto, y la pelea final es octubre. Y si es octubre, quizás noviembre si hay balotage. Pero para eso hay que pasar por junio. Y lo que tenemos que decidir en junio es qué compañero de los cuatro que tenemos, que son buenos, lo hace mejor y es el que puede liderar la victoria. La victoria para ganar las elecciones, liderar eso. Y liderar también las transformaciones que necesita el país, que están esbozadas en nuestro programa. Esto lo debes haber escuchado más de una vez. Lo escucho yo, la gente, seguramente. Esas críticas a Orsi porque dicen, Orsi es tibio, ¿no? No se mete mucho contra el gobierno, no critica mucho al gobierno, a diferencia de lo que puede llegar a ser Cosa, que quizás es un poco más directa con la crítica. ¿Cómo tomás eso? Bueno, yo creo que Orsi ha sido firme con el gobierno en sus críticas. El problema es que hay dos formas de encarar el asunto. Entrar en este picoteo en el que nos proponen algunos actores del gobierno que discutir sobre temas superficiales, secundarios o discutir los temas de fondo. Y en todo caso diferenciarnos con el gobierno por las opciones de políticas que han tomado en los temas de fondo. Brindar la infancia, trabajar con la ética, resolver los problemas productivos del Uruguay, hacer que el Uruguay vuelva a estar en la senda del desarrollo, del crecimiento y la distribución. Entonces yo no creo que Orsi sea tibio. Es más, hay quienes creen que ven signos de tibieza en alguien que dice construyamos puentes. Y yo creo que eso va en contra de la historia del país. Y en contra de otra historia, mucho más importante. Cada vez que hubo cambios importantes en la sociedad, no solo en el Uruguay ni en el mundo, es porque hubo mucha conversación. Es porque se escucharon ideas distintas, porque nos animamos a escuchar distintas soluciones y después tener la valentía para resolver las decisiones correctas. Entonces yo no lo veo tibio Orsi, al contrario, lo veo como el uruguayo promedio. Acá en este país nos conocemos todos. Todos tenemos un conocido, un amigo, un familiar que vota otro partido. En los asados, en los cumpleaños, en la parada del ómnibus, en la panadería, discutimos y conversamos con gente que piensa distinto, porque la democracia es la gestión de las diferencias. Cuando uno se encierra y solo habla para los que piensan como uno, es cuando cometemos muchos errores, porque primero nos ataca el virus de la soberbia, de pensar que somos los que tenemos la verdad en un puño y que solo nosotros vamos a hacer los cambios. Y solo nosotros tenemos esa verdad. Y eso no es así. Y segundo, porque en el Uruguay, es el Uruguay de la cercanía, en donde para generar un proceso virtuoso de desarrollo y de aumento de la productividad y la producción, hay que convencer a los actores que toman decisiones económicas, hay que convencer a los actores académicos, hay que convencer a las organizaciones sociales de avanzar en eso, porque muchos piensan que la estrategia de desarrollo de un país se dirige solo de adentro de la parte pública, de las oficinas públicas. Y no, una estrategia de desarrollo tiene que involucrar el conjunto de la sociedad. Y para eso hay que tener una actitud. Y esa actitud es la de tender la mano, como lo hizo Yamandú, generando varios fideicomisos que cambiaron la vida de Canelones. ¿Y cómo lo hizo? Consiguiendo que otros que piensan diferente a él, lo acompañaran por la confianza. Ahora, esa actitud, ¿no? Eso que destacás de Orsi, eso de tender puentes. ¿Llegó a que el MPP se fuera un poco más al centro? No, estamos en el mismo lugar de siempre. Hay una cosa que hace el MPP. Esto lo decía el Euterio Fernández Huidoro hace mucho tiempo. Le dijeron, pero usted en los 60 sostenía, decía esto, y hoy dice esto otro. Entonces, usted no tiene tanta coherencia. Y el Euterio Fernández Huidoro decía algo que es clarísimo. ¿Sabe lo que pasa? Que yo pienso todos los días. Entonces, la coherencia se ve si en los principios, en los valores y en los objetivos, se mantienen. Y el EEP mantiene los objetivos de una mirada nacional, de lo popular, de la participación, de la necesidad, del reparto y la democratización de la vida, de que los bienes públicos sean bienes públicos y no mercancías, de que la gente tiene derecho a ser feliz y a gozar de la cultura, la educación, la salud y la vivienda, y que para eso hay que generarlo. Y que donde hay una necesidad surge un derecho. Eso es verdad. Pero también hay una obligación porque ese derecho hay que financiarlo. Y para eso hay que generar las condiciones de producir la riqueza de determinada manera para poder financiar y proteger, en definitiva, a esa población. Así que nosotros no nos corrimos a ningún lado. Es decir, estamos en el mismo lugar de siempre. Somos una fuerza política seria. Intentamos ser serios. Proponer cosas que tienen que ver con los problemas del Uruguay profundo. Tratar de encontrarle soluciones. Y recorrer ese camino de diálogo. De diálogo con nuestros compañeros. De diálogo con los actores de la cultura, de la academia, del sector empresarial, del sector productivo, para tratar de avanzar. Entonces, Llamandú lo que hace es reunir un conjunto mucho más amplio que el MPP. La candidatura de Llamandú no la respalda el MPP. Es más, no la propuso el MPP. Es alguien que es de nuestro sector. Pero Llamandú representa una cosa mucho más amplia. Mucho más amplia. Y hay un conjunto de sectores que están respaldando la candidatura de Llamandú y Orsi. Y probablemente haya otros que están por venir. Porque la condición de Llamandú y este lanzamiento de campaña que hemos hecho ha generado que se le siga sumando gente. Algunos son orejanos, otros son más organizados. Que se están sumando a la propuesta de Llamandú. ¿Hay algún anuncio que tengas que hacer? No, supongo que lo hará el que lo tenga que hacer. Pero lo cierto es que la candidatura de Llamandú no para de crecer. Y bueno, lanzamos la campaña. Sale en una recorrida por todo el país y por todo Montevideo, por supuesto. Y yo creo que van a haber novedades en el corto plazo. De cómo va sumando adhesiones la candidatura de Llamandú, que no es la candidatura del MPP. Yo creo que la candidatura de Llamandú es la candidatura de la esperanza de que Uruguay pueda cambiar. Y ahí se enfilan atrás de esa propuesta. Somos muchos y muchas más que los del MPP los que están respaldando esa candidatura. Recién decías, el gobierno fracasó. Ahora, el sábado, ante la Asamblea General, el presidente de la calle PAU destacó un montón de logros del gobierno. Luego, el crecimiento económico, de la creación de 80.000 puestos de trabajo, de la inversión en salud, lo que se invirtió en medicamentos, 20 millones de dólares para salud mental y adicciones. Destacó algunos aspectos de la transformación educativa. Dijo que con la aprobación de la Llamandú no se cumplieron todas las desgracias que, por ejemplo, anunció el Frente Amplio. Yo escucho lo del presidente, escucho lo de la oposición y son dos países distintos. ¿Cómo tomás lo que dijo en la remisión de cuentas el presidente? Bueno, a ver, el presidente pinta un mundo feliz. Llamandú fue muy claro. Si querés saber cómo está el Uruguay, preguntale a una maestra cómo está. Preguntale a un enfermero o a un médico cuál es la situación del país. Y la situación del país, por supuesto que los números son los números. Ahora, el gobierno y el presidente han tratado de construir una realidad que no es la que ve la gente. Salud, avances en salud. Bueno, hay una lista enorme de reclamos a lo largo y a lo ancho del país de que no hay medicamentos en nuestro país. Que faltan especialistas. Que cuando uno necesita un especialista las esperas son enormes. Tenemos una situación en el sistema mutual donde tenemos varias instituciones que están tembaleando. O sea, el sistema de salud está en crisis, de alguna manera. Hay instituciones muy grandes en Uruguay que están atravesando muchos problemas. Y hace, no ha cumplido con su función. Secundaria, el presidente dice, hemos aumentado el egreso. Y sí, si corres el arco, es obvio. Porque, ¿qué es lo que pasó? Se modificaron las condiciones de pasaje, de grado. Pero lo que dicen las pruebas que se hacen desde el INED es que los aprendizajes no mejoraron. Pero ahora además tenemos la situación de que tenemos 300 maestras, es el reclamo que hay hoy, que no tienen trabajo. O sea, hemos formado jóvenes que han egresado para ser maestras y hoy no tienen trabajo porque el gobierno ha llevado adelante una política de recorte en la educación que en vez de generar, si tengo más docentes, puedo hacer grupos más chicos y por tanto puedo generar mejores condiciones para los alumnos y para los docentes de que el aprendizaje sea mejor. No, el gobierno mantiene los grupos grandes y deja sin trabajo una cantidad de docentes y de jóvenes que aspiraban a poder contribuir a la educación pública. Y eso no habla de que la cosa anda muy bien. Los niveles de homicidios que estamos teniendo, la violencia de los homicidios donde ahora están también involucrados menores, ese es el país. El presidente dice, ser más libre. Hay más gente en situación de calle. ¿Se es más libre cuando se vive en la calle? Creó 80.000 puestos de trabajo el presidente, dice. Y dice que es un récord. Bueno, no. Primero, a este gobierno le encanta ponerle récord a todos. En dos periodos de gobierno el Frente Amplio creció 350.000. 350.000 puestos de trabajo se generaron en dos periodos de gobierno. En el último periodo de gobierno el Frente Amplio se perdieron 50.000 puestos de trabajo porque la economía del mundo se enfrió y no tuvimos la capacidad de reaccionar a tiempo. Ahora, lo que no dice el presidente es que mucho de ese trabajo es mucho más precario. De hecho, el año pasado, el 90% de los puestos de trabajo que se generaron, según datos del INE, es trabajo informal. Bueno, entonces, no es solo crear puestos de trabajo, es crear puestos de trabajo de calidad, que sean permanentes y que nos den un futuro. Hay 500.000 uruguayos ganando menos de 25.000 pesos. ¿Y cuánto condicionó la pandemia, por ejemplo, en todo esto? La pandemia es una gran excusa y fue un gran problema también. Fue un gran impacto también, ¿no? Sí, por supuesto, pero no nos olvidemos que el gobierno decidió ahorrar en plena pandemia. No nos olvidemos que en plena pandemia, cuando el Instituto de Economía le dijo al gobierno si usted no invierte y asiste a estas personas va a tener 100.000 pobres más, el resultado fue que el gobierno no escuchó eso y tuvimos 100.000 pobres más. Entonces, naturalmente que la pandemia tiene impactos, pero hay una política de gobierno porque en realidad muchas de las decisiones que afectaron a los uruguayos, por ejemplo, el incremento de la presión fiscal cuando nos quitaron los dos puntos de IVA que nos descontaban, la decisión del gobierno la tomaron antes de la pandemia y la mantuvieron con la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno que prometió que iba a abrir el Uruguay al mundo y que iba a generar muchos mercados, ¿qué tratado consiguió este gobierno en política exterior? La situación del atraso cambiario que ha hecho estragos en la industria nacional, porque es más barato importar que producir en Uruguay, y que además le ha generado una enorme pérdida al sector agroexportador del país. Hay algunos analistas que hablan que el atraso cambiario ocasionó una pérdida de 1.500 millones de dólares al sector agroexportador. Bueno, eso lo resolvió el gobierno, no, ha fragilizado la granja, la granja, y hay que hablar con quienes van a la UAM y quien va a la feria y se encuentra todos los días que esto está más caro, pero la granja, además de estar más cara a todas las frutas y las verduras y el costo de vida ser más alto, yo le pido a la gente que mire la heladera. ¿Tiene más o tiene menos? Tiene menos. Aunque el presidente diga que no es así, la gente abre la heladera y dice, el presidente no está relatando y describiendo el país que tenemos. Ahora, lo cierto es que el sector granjero de este país aumentó su endeudamiento en un 40%. Entonces, tenemos mucha más fragilidad en el país. Y ahora, ante él, iban a resolver todos los problemas. Y ahora, generaron que ante él tuviera pérdidas. Entonces, ¿y dónde está el avance? ¿Cuáles fueron los nuevos proyectos? No existen. Entonces, el Uruguay ha retrocedido. Por eso digo que el gobierno fracasó. ¿Eso quiere decir que el gobierno hizo todo mal? No. Y que yo no voy a reconocer que hay 80.000 puestos de trabajo. Por supuesto que los aplaudan. Yo quiero que tenga trabajo formal, quiero que el trabajo sea no precario, que tenga mejores condiciones, que tenga durabilidad. Muchos de esos son jornales solidarios. Por supuesto que esos 12.000 pesos le vienen muy bien a mucha gente. Ahora, lo cierto es que 12.000 pesos todos sabemos que nadie llega a fin de mes. En una entrevista en Canal 12, el ingeniero Acose le costó destacar algún logro del gobierno. ¿Compartís esa mirada? No, no. Yo creo que, como todo gobierno, no todo lo hace mal. Y hay cosas que dice, muy bien. A ver, hoy me decías la pandemia. Yo creo que fue un logro el gobierno. ¿Un logro qué? ¿Cómo la manejó la pandemia? ¿Cómo manejó la pandemia? Uno miraba a Argentina y miraba a Brasil. Y el Uruguay, más o menos, la llevó adelante. ¿Qué es lo que pasó al gobierno? Desde el punto de vista sanitario, tuvo una buena política, se apoyó en el sistema integrado de salud, se apoyó en el Gachi, en los científicos, tomó decisiones en ese sentido, pero le faltó corazón porque la asistencia a las empresas pequeñas y medianas y a las personas que quedaban por fuera porque se quedaban sin laburo, porque laburaban en los espectáculos públicos, a la cultura, no la asistió. Las dejó medio por el camino. Ese es el problema del gobierno. Pero desde el punto de vista sanitario, llegamos a estar vacunados, llegamos a tener las vacunas, llegamos a tener atención. Yo creo que ahí el gobierno tuvo acierto. Un acierto del gobierno es haber logrado firmar con Argentina. Por supuesto que eso viene precedido de cosas que se hicieron antes. El gobierno, poco más que son, no pasó nada. Pero un acierto del gobierno es haber logrado firmar con Argentina llevar a 14 metros el dragado del puerto de Montevideo, el acceso al puerto. Ese es un logro para el país. Porque si tenemos un dragado a 14 metros, muy probablemente tengamos la posibilidad real, no hoy, pero sí en el futuro, de que el puerto de Montevideo pueda ser la última estación de servicio del Atlántico Sur para los grandes barcos que tengan que parar aquí. Y eso puede consolidar carga en el país y hacer más competitivo el puerto de Montevideo. El problema es que ese es un logro para el país, los 14 metros. El problema es que le entregó el puerto a una empresa por 60 años. Entonces, el balance, por supuesto, que es negativo del gobierno, porque ante una cuestión que hace bien, hace dos malos. En estas últimas horas, el presidente ha dado una serie de entrevistas con distintos colegas en distintos medios, una especie de defensa también de su gestión, destacando algunos logros que él entiende lleva adelante este gobierno de coalición. ¿Pensás que va a ser una figura importante en esta campaña? Obviamente, el presidente no puede hacer campaña, pero con distintas actividades, participando en distintos eventos. ¿Cómo lo ves eso? Lo va a hacer. El presidente va a participar dentro del marco constitucional, pero va a participar de la campaña. Lo está participando. Y esta salida del presidente a los medios de comunicación, tratando de hacer un balance de su gobierno, hablando de las grandes virtudes, de lo que fue este gobierno, es el escenario para que, de alguna manera, contribuir en un escenario donde las encuestas lo han puesto, diríamos, muy preocupados a los actores de la coalición, bueno, la necesidad de recurrir al presidente de la República a que saliera a defender la gestión y el gobierno, porque al parecer Delgado no lo hace tan bien. Y este es el problema del gobierno, que no tiene candidatos, al parecer, que logren concitar mucho más apoyo que los fieles. Y entonces ahí está la dificultad. Y por eso sale el presidente a jugar en la cancha. Eso no lo tengo duda. ¿Qué es lo que no hace bien Delgado? No, no, lo que digo es... A ver, yo no me voy a meter en la interna del Partido Nacional, pero va a parecer hacer que una interna que relativamente estaría volcada a el Delfín, al que se presenta como el continuador de este gobierno, que es Álvaro Delgado. Y uno lo que ve, más allá de las relaciones personales que uno pueda tener, pero lo cierto es que Delgado no parece concitar mucho respaldo más allá de la votación de los blancos, más puros blancos. ¿Verdad? De hecho, las encuestas demuestran que tenemos un escenario bastante difícil. El gobierno y la coalición tienen un escenario bastante difícil. Entonces parece que no está dando los mejores resultados. Y yo creo que ahí lo que está haciendo el presidente es saliendo a respaldar a su candidato, de alguna manera, fortaleciendo el relato y el discurso de los grandes logros del gobierno. De estos mega récord, educación, mega récord. Yo diría, presidente, tenemos 12 CAIF que fueron construidos porque los dejó pronto en las licitaciones el gobierno anterior, estamos a cuatro años, los CAIF se construyeron y hoy están cerrados porque no tienen alumnos, no tienen docentes, ni tienen una planta. Y el gobierno me dice que está preocupado por la primera infancia, hagan dar esos CAIF que ya están construidos, ya gastamos la plata, venía presupuestado de antes, se lo dejamos presupuestado, se construyeron y por un problema de gestión hoy están cerrados. 12 CAIF en el Uruguay cerrados, 12 edificios que están cerrados con guardia de seguridad cuando tendría que estar lleno de niños y docentes. Recién hablabas de las encuestas, hace un par de semanas ahí en esa misma silla Lucía Topolansky me decía que, esto me lo ha dicho también gente del gobierno, dirigentes del gobierno que imaginan un escenario bastante parejo, con dos bloques definidos y en una segunda instancia de noviembre definiéndose también por un margen de votos muy similar a lo que pasó en la elección anterior. ¿Pensás lo mismo? ¿Convertís esa mirada? Bueno, a ver, yo creo que en el Uruguay no existe grieta porque hay muchos que les gusta importar esos relatos de otros lados. Hay cultivadores de la grieta y profesionales de la grieta hay en el Uruguay, pero no existe una grieta en el Uruguay. Lo que existe son dos mitades, ¿no? Que a veces una mitad es un poquito más grande que la otra. Y si uno mira y llevamos una década, una década y media en esas condiciones, porque el Frente Amplio ganó en el 2005 con mayoría parlamentaria y en primera vuelta y posteriormente, después, el Frente Amplio logró ganar dos gobiernos más, pero los ganó en el marco de un 50% más o menos ahí y había otra mitad. Y el gobierno ganó por 30.000 votos en un balotage. Y después, el referéndum de la LUC se llevó adelante y también fue una mitad un poquito más grande para el otro lado. Entonces, evidentemente, hay más o menos dos mitades. Hay dos bloques. Está, ellos se llaman la coalición multicolor, ¿no? Históricamente, ese fue el Partido Rosado, ¿no? Es el Partido Rosado, no es la coalición de Ponen, Republicana y no sé cuántas cosas más. Es el Partido Rosado. Son los blancos y los colorados. Más bien, los colorados que se pusieron de furgón de cola del Partido Nacional y del herrerismo y van ahí. Y se ha sumado Cabildo como un partido nuevo, pero que abreva en dirigentes que o eran blancos o eran colorados. Y ese es el... Hay dos bloques en el país. Y del otro lado está el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay dos mitades y que por tanto las elecciones son muy competitivas en el país. No hay un gran espacio entre esas dos mitades. Una es un poquito más grande. Y ahí hay un espacio de gente que vota y que muchas veces define. Creo que hay pisos sólidos de los partidos políticos. El Frente Amplio tiene un piso sólido, obviamente, que va a votar al Frente Amplio, que va a votar a la izquierda. Después hay un espacio en donde hay gente que puede votar de una manera o de otra en función de las propuestas, en función del talante y en función también de las características de los candidatos y sus elencos. ¿Es donde ustedes creen que esa estrategia de Orsi juega a favor para captar, por ejemplo, ese porcentaje que define un bloque u otro, que se inclina hacia un bloque u otro? Bueno, yo creo que las encuestas lo demuestran. Que cuando colocan el Frente Amplio las encuestas los están posicionando mucho mejor que en el ciclo electoral al pasado, no ha ganado todavía el gobierno el Frente Amplio, hay mucho trabajo por hacer. pero yo creo que Yaman Duor si amplía ese horizonte. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Yo estuve hace unos meses en Pueblo del Barro, que es a 5 kilómetros de Ancina. Pueblo del Barro justamente era porque eran casitas de barro, trabajadores rurales todos. Hicimos una mateada ahí, ¿verdad? y en Pueblo del Barro se acercó el doctor Melgar, que es concejal blanco de Ancina y el médico de Ancina. Nacido y criado en Ancina. Blanco. Y nosotros estábamos ahí a 5 kilómetros y se acercó y dijo que quería hablar. Y por supuesto le dimos el micrófono al doctor Melgar, además en esos pueblos el doctor, ¿no? Es una persona joven de muy bien, mucho bien. Y lo que dijo el doctor Melgar ahí dijo miren yo soy blanco voté al Partido Nacional de tradición pero yo veo a Orsi y lo veo como uno más y veo lo que está pasando porque los atiendo en la policlínica y veo que este gobierno se olvidó de los trabajadores rurales se olvidó de los pobres del campo que yo no le puedo dar determinada dieta a alguno de los pacientes que viene acá porque me dice no tengo plata no tengo trabajo no lo puedo cumplir y entonces se necesita que vuelva el Frente Amplio se necesita que vuelva de la mano de Orsi y por eso yo los voy a acompañar hasta octubre yo los voy a acompañar hasta octubre porque creo que el país necesita que Orsi y el Frente Amplio vuelvan al gobierno que el Frente Amplio es más las palabras específicas fue que el Frente Amplio vuelva al gobierno de la mano de Orsi bueno eso a las claras de cómo en definitiva la confianza y lo que despierta Yaman Du va ampliándose y dice en mayo voto a mi partido de vuelta pero hasta octubre me van a tener como un compañero de ruta bueno eso es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país y lo podemos ver en los barrios de Montevideo y lo podemos ver en otros lugares donde hay gente que se empieza a manifestar desde su identidad diciendo lo mejor para el país es esto porque me genera confianza bueno yo creo que y no es una estrategia de Orsi es que la ha generado porque la confianza surge de creerte y de que me demuestres lo que has hecho ¿verdad? que hayan elementos bueno Orsi se comprometió a iluminar todas las canchas de baifútbol están todas las canchas de baifútbol iluminadas de Canelona ha trabajado con los alcaldes de los otros partidos mano con mano para resolver los problemas de los canarios ¿verdad? ha construido 15 polideportivos 15 polideportivos ha construido Canelones es decir la apuesta a el deporte la apuesta a la integración a la convivencia a que tenemos que construir comunidad de ese lugar y a la confianza para que eso pueda suceder para buscar inversiones veamos lo que es el corredor industrial de Canelones después de ser un departamento que todo el mundo lo había declarado inviable bueno yo creo que eso demuestra genera en definitiva no una estrategia sino que genera la certeza y la credibilidad de que se puede confiar en él hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando ¿te parece? claro que sí ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el senador del Frente Amplio el MPP Alejandro Sánchez pensaba ¿no? el otro día el fin de semana a partir de los lanzamientos de la precandidatura tanto de Cose como de Orsi Cose ha destacado en más de una ocasión su vínculo con Tabaré Vázquez bueno fue ministra de Industria en uno de los gobiernos de Tabaré ella cuando va a la intendencia al día siguiente lo va a ver a su casa en el Prado a pedirle consejo según lo que dijo en su momento siempre ha destacado la figura del expresidente Orsi lanzó su precandidatura en la plaza Lafone en La Teja el barrio de Tabaré Vázquez ¿hay una disputa ahí por el legado de Vázquez? bueno algunos han leído eso Orsi se van a enojar los del cerro conmigo pero Orsi decidió largar su campaña en un barrio emblemático donde dicen los tejanos que ahí comenzó todo ahí fue la primer mateada de José Mujica a la salida de de su cautiverio ahí fue el primer acto del Frente Amplio que yo siempre lo guardo con mucho cariño porque yo tenía nueve años cuando Tabaré Vázquez anunció ahí mis padres lloraban porque la izquierda había llegado al gobierno de Montevideo hace varios años más atrás yo tenía nueve años en el 89 y vi la esperanza de mis viejos y ahí se hizo ese acto y es un símbolo es un símbolo de los trabajadores es un símbolo de ese barrio obrero popular que ese barrio y esos barrios que no es solo la Teja sino que son muchos otros que se fueron construyendo de a poco de trabajadores que hoy hicieron una piecita y después se iban a la otra y después se iban a la otra y que se juntaban para hacer la planchada y colaborar y entonces pagaba el asado del vecino haciendo la planchada significa mucho de eso significa mucho de aquel otrora Uruguay industrial este que la dictadura y el neoliberalismo destruyó significa mucha esperanza en términos de eso y un lugar muy caro para los Frente Amplistas ahí lanzó Orsi entonces Tabaré Vázquez es un patrimonio de todo el Frente Amplio este Tabaré Vázquez yo siempre lo dije con mis mis cercanías y mis distancias con Tabaré pero yo crecí políticamente bajo el liderazgo de Tabaré Vázquez con nueve años festejé que ganaba la intendencia este y con trece años cuando empecé a militar en un comité hacia el Frente Amplio este lloré también cuando pensamos que ganábamos en el 99 con 19 años y perdimos y después vino el 2002 y Tabaré Vázquez es también una expresión que a mí siempre me ha agravado mucho y me gusta mucho que es aquel intendente que cuando llegó al gobierno dijo si tengo que tapar un pozo porque el debate de los pozos de Montevideo de aquella campaña o tengo que poner dos tazas de leche para que los gurises no tengan hambre en la panza no lo dudo pongo las dos tazas de leche entonces ese patrimonio colectivo que es el Frente Amplio porque en definitiva la garantía de cambio es el Frente esa es la herramienta y es el Frente el que necesita ir al gobierno y lo que estamos tratando de hacer o decidir conjunto de los uruguayos es quién lo hace mejor como decía recién y bueno por supuesto hay ciertas disputas por esos relatos de los grandes referentes del Frente Amplio pero que son todos patrimonios de todos los compañeros y de todos los sectores te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a Lado B no, muchas gracias a usted hasta la próxima nos vamos mañana y pasado no estaremos en vivo porque les cuento que el próximo lunes 11 de marzo a las 20 horas vamos a estar estrenando el nuevo Lado B que tendrá entrevista obviamente pero estaremos sumando otras instancias otros momentos por ejemplo tendremos todos los días un panel de análisis que estará analizando un tema por día habrá humor también móviles informes unas cuantas sorpresas así que los espero el próximo lunes que pasen bien chau no estaremos en vivo no estaremos en vivo Gracias.